Déjate ver, dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchos te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Perdiamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pool La moto full de gasolina Pitazo, clima chea Con la guay y ti me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuegamos El party es más cabrón si tú te sueltas Escuegamos El party es más cabrón si tú te sueltas La 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 A hopeless, romantic all my life Surrounded by couples all the time I guess I should take it as a sign I'm feeling lonely Oh I wish I'll find the lover that could haunt me Now I'm crying in my room So skeptical now But still I want it more, more, more I gave a second chance to Cupid But now I'm left here feeling stupid All the way makes me feel that love is unreal Cupid is so dumb I look for his arrows every day I guess he got lost or flew away Waiting around is a waste And counting that this is November It's loving as good as they say Now I'm so lonely Oh, I wish I'd find a lover that could hurt me Now I'm crying in my room So skeptical now But still I want it more, more, more I gave a second chance to Cupid But now I'm left here feeling stupid All the way makes me feel that love is unreal Cupid is so dumb Hopeless girl is seeking someone who will share this feeling I'm awful, awful for love I'm awful for love I gave a second chance to Cupid But now I'm left here feeling stupid All the way makes me feel that love is unreal Cupid is so dumb I gave a second chance to Cupid But now I'm left here feeling stupid Cupid is so dumb I gave a second chance to Cupid I gave a second chance to Cupid But now I'm left here feeling stupid I gave a second chance to Cupid Cause it would take a whole lot of medication To realize what we used to have We don't have it anymore There's no religion that could save me No matter how long my knees are on the floor So keep in mind all the sacrifices I've made again To keep you by my side To keep you from walking out the door Cause there'll be no sunlight If I lose you baby There'll be no clear skies If I lose you baby Just like the clouds My eyes will do the same If you walk away Every day it'll rain Rain, rain, rain I'll never be your mother's favorite Your daddy can't even look me in the eye Ooh If I was in their shoes I'd be doing the same thing Said there goes my little girl Walking with that troublesome guy But they're just afraid of something They can't understand Ooh But little darling Watch me change their minds Yeah For you I'll try I'll try I'll try I'll try I'll try I'll pick up these broken pieces Till I'm bleeding If that'll make you by Cause there'll be no sunlight If I lose you baby There'll be no clear skies If I lose you baby And just like the clouds My eyes will do the same If you walk away Every day it'll rain Rain, rain, rain Yeah, 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 yeah Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.